...el lado que ha estado con nosotros, y nuestro carnal, Mr. Chucky, en nombre del copetazo, muchas gracias, en esta noche, vamos a empezar, vamos a salir, venimos un poquito roncones, vamos a echarle ganas, gracias a Mario Texas, José Cruz, David Rodríguez, el colegio cero, y su opuesto es Joana, el que se rendió su comercial, el que creyera, que no estén pegando anuncios chuecos, que andaban diciendo que no veníamos, y es que se provocan los boletos, se prenden las redes sociales, bueno vamos a iniciar, con Ejo y su hermosa Joana, para la organización de los cótos, San Luis y Suri, para Piri, Daniel, Giovanni, Jairo, Tavo, Juan Carlos, Joto, para mi banda, Inalcanzable, Cintos Chorros, Forero, Princes, Jota, G, Benito, Minor, Karencita, Tricho, Chicas, Compa, para Baja Nueva Era, mi compadre, Werebe, para Liz, Jazz, Vale, Sala, Katia, el primero B, Técnica 10, puro fantasma en esta noche, para la madrina de playera, la Chiquis, a San Los Ángeles, California, la banda HBC, y el negro, para Ricky, CBN, la pequeña Nicole, el loco, y la que lujo presente, la abrigo de la Luz, con la chica, sentación, San Canelo, su amor, Rocio, Pequeña, Nicole, Bobo, que ángel, el invierno, Zayaka, Dami, Rindindio, tus ayudados, para Piri, de San Luis, que es lo choco, la hermosa Nami, chicas, Compa, chicas, Compa, hermosas, todas las chicas lindas para ustedes, buenas noches, para Camila, Miremi, y sonideros en movimiento. Vamos a empezar a bailar esta noche. Quiero llamar a todos, a todos, a todas las chicas esta noche, HBC, para tus cercados, que nos acompañan en el club de la DS, Maldito, con la lana Nais, San Carino del Progreso, las chicas están hermosas en listo, vamos a empezar a bailar. Maldito, con la lana Nais, San Carino del Progreso, las chicas están hermosas en este momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!